El espectáculo Disney on Ice por siempre inicia este miércoles en la Arena Monterrey, con la participación por primera vez en la ciudad de la nueva princesa Mérida de la película Valiente. Bueno, estamos presentando por primera vez la nueva princesa Disney Pixar Mérida de la película Valiente y también se incorporan las otras princesas como Ariel de la Cirañita, Bella de la Bella y la Bestia y Rapunzel. En esta ocasión la temporada del show permanecerá en Tierra Régis hasta el domingo con 12 funciones en total. Diversión por siempre que corresponde a la edición número 33 de Disney. Se estrenó en agosto del año pasado en Estados Unidos y ahora está en Monterrey. Y el espectáculo se estrenó en agosto del año pasado fue cuando se inauguró este show de diversión por siempre, esta edición de Disney on Ice, que es la edición número 33 de Disney on Ice. Pero ha estado haciendo tour por todo Estados Unidos un año y llega en verano a México gracias a Signia Live y se va a regresar un año más a Estados Unidos. Después veremos si se va a Europa, a Asia, a América del Sur, etc. Bueno, tenemos en esta ocasión los personajes que siempre están en el show, que son Mickey, Minnie y Donald y Goofy, que son los embajadores de Disney on Ice. Y de los otros personajes que tenemos, pues no solo para niñas, tenemos también a Sebastián de la Sirenita, tenemos a Flynn Rider de Rapunzel, que es su compañero, y a Maximus el Caballo. Tendremos, por ejemplo, de la Bella y la Beste, tendremos varios objetos encantados del castillo, como son Lumiere, Clockworth, como es también Chip y su mamá, la Tachita Chip. Y tendremos, por ejemplo, de Mérida, tendremos, o de Valiente, tendremos los Trillizos y los tres representantes de los clanes. Entonces, hay mucha diversión para niños grandes. Tenemos apariciones especiales. Cuéntanos un poco de eso, Pablo. Bueno, tenemos apariciones especiales como de Hermanas Trajes en Sienta y Pinocho también, que realizan una audición en el show en donde Mickey, Minnie, Donald y Goofy, bueno, van a catalogar y sí, pertenecen o no al grupo de estrellas de Disney. Con imágenes de Jorge Vásquez e información de Paula Ruiz, elnorte.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!